El manejo de los pintos que quieran Con los dedos asistidos, los fuerzas de fuerza de lo que quieran Sin esa necesidad, como en algunos de este tipo de torneos Se marcan más con este deporte Por la diferencia entre... A veces se sienten en este caso No lo va a ser por el contacto que califican Se califican 12 como se ha dado el La positiva más tranquila Pero ya lo que tratas es con un marcador tan apuntado Intentando tocar el balón Para no correr tanto físicamente Intentar pasarla Lo más tranquilo y guardar piernas Sabiendo que hay un momento de... Pelosi para Morris Muy larga para Pelosi No lo ayudó demasiado, no hay control La realidad Abre en la cancha Casi lo chocan Para el peor Mariano Sánchez al costado Bye bye High five Fernande la tiene Y este es buen Vamos a la tele Aquel morrenas que fue como que no Son las matas Son las matas Son las matas Salas mías de Gervantes Aparece Bartero Balón al área Carter Vickr La toca por último Las pijas cortas.